En este décimo capítulo de Luis Miguel la serie, al parecer el cantante encuentra a su mamá Marcela en un psiquiátrico. Foto tomada de Instagram, este domingo se reveló el capítulo 10 de Luis Miguel la serie, pero ¿qué sucedió? A continuación te contamos los puntos más importantes. Luis Miguel debe decidir si declara desaparecida a su madre Marcela Basterio o no. Además, se menciona a la hija que tuvo en 1989 con la cantante Stephanie Salas. En tanto, Luisito Rey se enfrenta a graves problemas económicos. Y lo más resaltante del capítulo fue su viaje familiar en 1985 a Italia para el cumpleaños del abuelo de Miki, nuevos caminos para encontrar a Marcela. La investigadora que Luis Miguel contrató le recomienda que declara desaparecida a su madre para agilizar la investigación de lo contrario, llegará a un punto muerto. Decide conversarlo con su hermano Alex, pero éste le recuerda que los medios se enterarán rápidamente y publicarán la noticia sin olvidarse de su abuelo, quien está muy enfermo. Alex le pide buscar otra manera, resulta ser a través de Fede, pareja de Erika, quien en la vida real es Isabela Camil, él cree que el padre de Fede, el expresidente Miguel Alemán, puede ponerlos en contacto con la Mosa, Servicio de Inteligencia Israelí, y con su ayuda encontrar a su madre. La hija de Luis Miguel cantante visita la famosa discoteca Baby o para celebrar que uno de sus amigos, Bobby, quien interpreta a Roberto Palazuelo, forma parte del elenco de una telenovela. Durante la fiesta Bobby comienza a platicar de su personaje en la telenovela de Televisa, pero Luis Miguel se ríe y el nuevo actor se muestra celoso y le empieza a recriminar la actitud de Divo a él. Sol, sorprenden a Irina B.A.E.V.A., comiéndose los mocos, lo más fuerte de la escena es cuando le reclama por la hija que tuvo con Sophie, o también conocida como Estepán y Salas, no tienes a nadie porque eres una mierda, cabrón. Ve lo que le hiciste a Sophie, te parece poco, fuiste a verla, mínimo conoces a la niña, le cuestiona Bobby a Luis Miguel. Recordemos que en la vida real, el cantante tuvo una hija con la artista Stephanie Salas, que fue presentada en el cuarto episodio de la ficción como Sophie. Nuevo intento para Luis Rey tras el fracaso del Bosco, quien solo cantaba con, playback, de otra persona, los problemas económicos de Rey aumentan. Entonces llama a un viejo amigo para que invierta en su discográfica, pero rápidamente le dice que nadie lo apoyará con una empresa que está a punto de ir a la quiebra. Su única solución es usar la cuenta de las Bahamas, tras emborracharse, le dan una idea para recuperarse, que el mismo vuelva a cantar y componer. Encontraron a Marcela, en el capítulo 9 pudimos ver que una investigadora le dijo a Luis Miguel que su madre, Marcela Basteri, podría encontrarse en un psiquiátrico en las Canarias. Finalmente, Mickey viaja al asilo psiquiátrico, señora de la Misericordia, le dicen que la mujer ha estado internada desde hace tres años y nadie ha preguntado por ella. Él llega donde una mujer rubia mientras suena la canción, tengo todo excepto a ti. El espectador se queda con la duda si era o no Marcela, Luisito Rey vs. El nono en la visita con la familia de sus abuelos paternos en Ciudad de Masa y Carrara Luis Miguel vive unos días de adolescencia normal. Luisito Rey no se lava bien con su suegro y las discusiones a Stalin. Él eres que mi hija se casó contigo, le reclama el, no no, y finalmente, la familia se marcha. ¡Gracias por ver el video!